La Universidad Popular del Cesar, seccional Aguachica, ha llevado a cabo con éxito la audiencia pública relacionada con el proceso de admisión de las personas que se inscribieron y lograron ingresar a los diversos programas académicos para el segundo semestre del año 2023. Este evento fue importante para la institución ya que permitió brindar transparencia y claridad en el proceso de selección de los nuevos estudiantes. Con éxito se desarrolló la audiencia pública el pasado 20 de junio en la biblioteca de la universidad en donde se logró obtener un número de 458 inscritos y un total de 383 admitidos. Fue presidido por nuestro vicerector general de la seccional, tuvimos una asistencia de más de 150 personas que estuvieron viendo este proceso el cual nos exigen el marco de la administración de nuestro rector Robert Romero hacer público el proceso de selección como tal en nuestra universidad. Con base a nuestro reglamento que tenemos en la institución se logró completar en la mayoría de los programas académicos todas las metas que teníamos en un promedio de 80 por cada programa académico a excepción de los programas de ingeniería agroindustrial que solo se admiten 40, pero el resto de programas académicos en la universidad como ingeniería ambiental, ingeniería de sistemas, ingeniería agroindustrial, administración de empresas, contadoría pública y economía se logró en ese proceso, el proceso de inscripciones y admisiones para esas personas. El total de inscritos para este periodo es de 458 personas y el número de escogidos fueron 383 estudiantes quienes ingresarán el 8 de agosto para iniciar el calendario académico. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.